Aquellos que me hablan a mí del legislador ciudadano, yo le hago la pregunta siguiente, ¿qué es el legislador ciudadano? ¿Qué es eso? Yo soy ciudadano y soy legislador, y alguien me puede decir, Bate, te estás burlando porque eso no es... No me estoy burlando en serio, y estoy hablando en serio, con mucha seriedad y mucho profesionalismo al país. Yo lo que quiero es que la gente me diga, ahora, también te digo, Julio, y te lo tengo que decir con un gran sentido de responsabilidad, yo estoy harto de este tema ya. Yo también, y me encantaría no tocarlo más. Yo no vine a la Asamblea Legislativa a estar hablando cuatro años de lo que debe ser o no debe ser un legislador. ¿Y usted cree que la gente no está harta también? Yo vine aquí a trabajar en unos temas que son bien importantes en Puerto Rico. Puerto Rico está, en este momento, en unos asuntos críticos peor que Grecia. En términos de las finanzas de Puerto Rico, estamos quebrados en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por lo mismo, ¿no deberíamos pasar esta página de una vez e impulsar la reforma legislativa? Pues eso es lo que quiero yo, eso es lo que he propuesto yo y lo que quiero yo.